El Papa Clemente VIII ¿Cómo tengo que tratarlo? ¿Conde Nicolás? No, Nicolás. Don Nicolás. Nada. ¿Nico? Sencillamente. Nicolás. Me dicen Nick. Nick. Bueno, yo no voy a llegar a Nick. Por cierto, ¿vió Don Tony Addy, la serie inglesa? No, no tuve la suerte. ¿No le gustan las películas sobre la nobreza y esas cosas? Me encantan, sí. Veo bastantes. El título es hereditario según la ley europea. Correcto. O sea... De padre a hijo. Ajá. Y queda en la familia, salvo las mujeres, cuando se casan, bueno, ya los hijos... Siempre las mujeres llevan la peor. O sea, si una mujer se casa, el título lo piden los hijos. No. La mujer no transmite los títulos a los hijos. O sea, su hija, que trabaja con usted en la compañía... Ella es condesa. Es condesa. Pero... Si se casara conmigo... No, ella sigue siendo condesa. Pero los hijos, entre ustedes... Ya no son condes. No. Y si yo me casara con su hija, ¿soy conde? No. Entonces no me caso con su hija. Vamos a empezar con la historia de su vida. O sea, ¿usted es verdad que le debe la vida a su gobernante, que a los cinco años su gobernante literalmente le salvó la vida? Nos salvó la vida. Nosotros... ¿Dónde estaban ustedes? En Budapest, en Hungría. Y cuando los rusos entraron a Hungría, a fines del 44, persiguían directamente a los nobles. ¿Por qué? Bueno, ya habían hecho algo similar en Rusia, con los zares... De una manera sanosa. Claro. Entonces directamente los rusos apuntaban a destruir la nobleza en Hungría. Y obviamente mi familia muy conocida trataba de escaparse a esto, porque ya se sabía. Y... Estamos totalmente separados. O sea, nosotros vivíamos en castillos antes, y de repente nos encontramos que teníamos que escondernos. Mi padre, este... Que obviamente en ese momento tenía solamente 36 años, de repente se encontró con que perdió todo. Perdimos todo, en realidad. Y tuvimos que escaparnos, de alguna forma. Entonces se escapan, usted y su hermana, se escapan con la gobernanta. Teníamos una gobernanta que era belga, nosotros la llamamos Fifi, pero su nombre era Yvonne François. Y ella tuvo una idea fantástica. Se presentó en un campamento de la Cruz Roja, con su pasaporte belga, y nosotros. Y dijo, no sé quiénes son, los encontré en la calle, llorando, seguramente perdieron a los padres en un bombardeo. Y aquí estoy para llevármelos a Bélgica. Una película. Una película. Y bueno, durante varias horas estuvieron... Ella arriesgaba su vida, porque si... La descubrían los comunistas, claro. Claro. Ella arriesgaba su vida, y por supuesto a la nuestra también. Y por suerte, este, consiguió sacarnos. Nos fuimos en un camión de la Cruz Roja, hasta Rochefort. ¿Tenía miedo? ¿Sentía miedo? ¿Recuerda aquello? Yo estaba aterrorizado. Aparte era pleno invierno, casi un invierno como el que estamos viviendo ahora en Estados Unidos, y era terrible el frío, el camión este tenía agujeros de las balas todavía, era un camión del ejército, y obviamente el frío que pasaba por esos agujeros, me lo acuerdo todavía hoy. Don Nicolás, ¿cómo fue deambular durante dos años con su hermanita de seis y usted de cinco, por Bélgica y por Francia? ¿Había contacto con sus padres o...? No, nada. ¿Nada? Nada. Mi padre sabía que nosotros nos habíamos escapado, porque él estuvo cerca del campamento de la Cruz Roja, cuando vio que subíamos arriba del camión, por lo tanto ellos, él ya sabía que pudimos escapar. ¿Pero no pudieron despedirse? No, no, no hubo forma. ¿Pero usted lo vio? No, no, yo no me acuerdo, era muy pequeño, tenía cinco años, aparte tenía mucho miedo. Ahora tenía que haber sido terrible para sus viejos ver cómo ese camión se iba alejando con ustedes. Claro, claro, claro. Y bueno, llegamos a Bélgica, a un pueblo que se llama Rochefort, que está al norte de Bélgica. La gobernanta nos llevó ahí porque pensaba que tenía algún familiar, pero ya no, cuando volvió ya no había nadie. Vivíamos, de haber vivido en castillos, empezamos a vivir en un refugio subterráneo, antiaéreo, por unos días, y después en una casa abandonada. No teníamos calefacción, no teníamos comida. Con mi hermana y yo íbamos de la mano buscando leña y pidiendo carbón prestado para que pueda cocinar. O sea, un cambio de vida terrible, de un día para el otro, de haber nacido una cuna de oro, estamos en la mayor miseria. Dice la gente que le conoce que eso le forjó y le formó y que ha fraguado en usted un hombre absolutamente excepcional. Seguramente. ¿Cuántos años pasaron ante el reencuentro con sus padres? Tres años. Tres años. ¿Usted los daba por muertos? Nosotros los dábamos por muertos. Mi padre tuvo una experiencia terrible para llegar hasta donde estábamos nosotros. Primero, para salir de Hungría. Había contrabandistas de café que se dedicaban a... Decían ellos a pasar gente por la frontera para escaparse hacia Austria. Cobraban y a la gente después los abandonaban en medio del bosque pensando de que ellos no iban a poder sobrevivir de los rusos que estaban patrullando esa zona. Y efectivamente muchos quedaban atrapados por los rusos y los colgaban en la plaza como muestra de decir esto les pasa a los que quieren escaparse. Los ahorcaban a todos. Sí, mi padre caminó 200 kilómetros a pie, escondiéndose, comiendo raíces, comiendo animalitos que encontraba en el bosque. Escondiéndose todas las noches, caminaba un poco y después descansaba. Finalmente, después de haber pagado varias veces para que lo pasen, la tercera vez consiguió una ruta, cruzó un río que estaba congelado y cuando estaba a pocos metros de llegar a la ruilla se rompe el hielo y se hunde él con todo su... con su ropa que era pesadísima para el frío. Y bueno, con un esfuerzo terrible consigue llegar al otro lado que ya era Austria y ahí se desmaya y lo encuentran unos campesinos. Lo llevan a un hospital de... ¿Qué es una película? Sí, sí. Lo llevan a un hospital inglés, digamos un hospital de campaña que habían puesto las tropas inglesas allí y estaba en un estado terrible. Ahí le sacan la mitad de... o sea, uno de los pulmones. Que no le funcionaba. Don Nicolás, voy a ir a publicidad, pero a la vuelta, ¿usted recuerda qué le dijo o qué hizo cuando se reencontró con su padre? Me acuerdo. ¿Me lo puedo contar después? Claro. Y quiero que me explique por qué ha traído eso también, por favor. Ya volvemos. En Beaches incluimos todo, para todos.